... Largaron el preferencial Nicolás Storache Montes Trata de hacer la delantera por fuera El 13 el gran Nico Medio cuerpo de ventaja lo sigue el 12 Carmel, 3 cuartos de cuerpo adentro el 10 Invesive Grass a la cabeza por dentro Viene corriendo el número 1 Owen Medio cuerpo por fuera corre el 11 Helmut Dos cuerpos y cuarto mejor afuera el número 9 Illinois Cuerpo y medio el 2 Global Affair A la cabeza corre el número 7 Gaucho Al pescueso por fuera está ubicado el número 8 Palahor Cuerpo y medio corre el 3 Escorpión Medio cuerpo por fuera el número 5 Amati está aquí para los últimos 500 metros el 12 Carmel La cabeza de ventaja lo sigue el 13 el gran Nico Al pescueso por fuera corre el 11 Helmut 3 cuartos de cuerpo abierto Illinois comienzan a volcar el codo Los de la sexta Hacen su ingreso a la recta final Carmel medio cuerpo lo sigue Illinois En el medio corre el Helmut Por fuera Invesive Grass abierto Viene corriendo el 7 Gaucho Por fuera corre el 8 Palahor 150 para el disco Siempre el 12 Carmel 3 cuartos de cuerpo Lo sigue Illinois Por fuera sigue cargando el Gaucho 50 metros para el disco El 12 Carmel de la sexta Y cruzado en el disco N PC El 12 Alotón Jun Princeso cuando va a poder Durce el 25 Un empieza Y cruzado en el Gracias. Gracias.